Tras la sanción de Estados Unidos a la Policía de Nicaragua, los opositores se encuentran en estado de vulnerabilidad ante cualquier arremetida oficialista, señala Luisa Molina de la Coordinadora Civil. Siempre lo hacen, cada vez que tienen una sanción la venganza va hacia el pueblo y la venganza viene con impuestos, viene con represión, viene con secuestro, viene con asedio, porque ahora ya inventaron, es decir, tienen una cabeza tan cochambrosa, tan sucia que ahora llegan a las casas de las personas a asediarla y a no dejarla salir, ahora tengan casa por cárcel de hecho. Entonces yo creo que esto nos va encaminando también a que los y las nicaragüenses pensemos en que debemos de organizarnos, en que organizarnos por cada célula, por cada familia, porque en la medida que estemos organizados vamos a ser menos vulnerables. Ahorita estamos en una situación de una enorme vulnerabilidad y de peligro, porque ahorita, es decir, ellos pasaron de ser una policía que era violadora de hechos humanos, acusada de asesinato y acusada de violación, a ser una policía delincuente. Indica que el gobierno en su afán de disminuir el impacto de las sanciones, trasladaría responsabilidades administrativas de la policía al Ministerio de Gobernación. Me imagino que ellos van a empezar a trabajar en la reforma a la ley de la policía y me imagino que van a regresar la institucionalidad al Ministerio de Gobernación, porque el gobernación era el responsable de la policía y a partir del Ministerio de Gobernación se resolvían, pagaban, hacían todo. Pero con la propuesta que hizo a Minta Granera de que no mandara el gobernación, entonces Daniel Ortega se eligió en el Jefe Supremo. Eso es fatal política, económica y socialmente para Nicaragua. Es un golpe fuerte a ese gobierno que ya está desprestigiado. Marcos Medina, Noticias 12